Te imagino que estaba aquí, yo iba a ir a grabar. No, yo te estaba por ahí andando, andando una vueltita. No, Lino, no hombre, no venga. Una colaboración para ella que quiere, papita. Haga la carne dura, la carne dura. Mira, así, mira, mira. ¿Quiere, papá? Uy, está contento. Qué horrible. Está contento porque el papá le está dando cuenta. Ah, ¿qué tal es? Mmm, pero cuidado. Pero está así. Un beso para la cámara. Un beso para la cámara. Un beso para la cámara. ¡Ay! Ay, que para que me digan el niño. ¡Ay, que para que me digan el niño! Beto. Un beso para la cámara. ¡También. Un beso para el niño. Un beso para la cámara. Uy, man. Un beso para la cámara. Gracias por ver el video.